El Departamento de Bomberos durante la tormenta Harvey trabajó magnífico, hicieron un trabajo excelente. La mayoría de las evacuaciones y rescates fueron ejecutados o hechos por los bomberos. Lo que necesitábamos era equipo, necesitábamos barcos, necesitábamos lanchas, necesitábamos vehículos de agua alta. Y esos recursos los pedimos al Estado y los pedimos a las agencias federales. Así es que, aparte de los bomberos de la ciudad de Houston, también tuvimos recursos aquí ayudándonos de FEMA, tuvimos recursos de Texas Task Force 1. Y empezando el domingo, aumentamos con esos recursos, aumentamos casi los 400 bomberos de otras agencias, pero estaban operando junto con nosotros.